Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. ¡Feliz Día del Señor! Domingo 28 de julio. Va terminando el mes de julio y la palabra del Señor nos sigue acompañando. En este domingo tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículos 1 al 13. Una vez que estaba Jesús orando por cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo, suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, No puedo levantarme para dártelos. Os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, Porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abre. Que padre entre vosotros, si su hijo le pide pez, le da una serpiente en lugar del pez, o si le pide un huevo, le da un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu a los que se lo piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maestro, enséñanos a orar. Queremos orar como conviene. Y Jesús les enseña el Padre nuestro. Oración que todos hacemos. Es lo regular que en nuestra vida cotidiana, desde niños nos enseñaron a orar el Padre nuestro. Y es tan tierno escuchar a los niños orando el Padre nuestro. Y oramos el Padre nuestro constantemente en nuestra vida. Es que esta oración genera dependencia de Dios. Si el pecado de Adán y Eva fue independizarse de Dios. Ah, si comemos del fruto prohibido, seremos como Dios. Entonces ya no necesitaremos depender de Él. La obediencia y el amor a Dios es todo lo contrario. Es volver a Dios. Es refugiarnos en Él. Es entender que Él es nuestro Padre. Dependo de ti. Cuando le decimos a Dios, Padre, le estamos diciendo, dependo de ti, Señor. Y más en el lenguaje de Jesús. En su lengua nativa. Cuando Jesús dijo, Padre nuestro, la palabra que usó fue Abba. Que es la palabra que los niños hebreos usan para decir Papi. Papi, Daddy, Papito. Jesús nos quiere transmitir a través de esa palabra tan profunda. Que debemos sentirnos como niños dependiendo de Dios. Que tú y yo cada día nos sintamos más pequeños, más pequeños. Si en el orden del mundo, en la medida en que el niño crece, se va siendo más independiente. Y no quiere que mami le coja de la mano. Y ahí, cuidado, si ya es adolescente, no quiere ni andar al lado de la mamá. Porque hasta se quiere sentir tan independiente que no quiere andar al lado de los papás. Se siente hasta avergonzado. Es una etapa de la adolescencia. Por el contrario, en el camino espiritual consiste en yo irme haciendo pequeño, pequeño. Dijo Juan el Bautista, conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Que yo me vaya haciendo pequeño en el espíritu. Fue el camino que Santa Teresita del Niño Jesús descubrió. El camino de la infancia espiritual. Yo sentirme cada día más necesitado. Un niño, entre más pequeño, más depende de la mamá. Un niño recién nacido depende 100% del papá y de la mamá. De modo especial de la mamá, que la mamá lo amamante, que lo cuide. Así hoy nosotros, hermanos, en este domingo nos debemos sentir. Abba Padre, Papito Dios. Apenas aprendo a hablar. Apenas me siento como un niño pequeño que necesita de tus cuidados. Esta es la oración. Enseñanos a orar. Y Jesús nos enseña a orar de forma que nos sintamos dependientes de Dios. Que nos sintamos protegidos por Dios. Cuidados por su amor y su misericordia. Y atentos, hermanos, que no es fortuito el hecho de que inmediatamente al renglón seguido, en lugar de Jesús empezar a explicarles por qué Padre nuestro, de explicarles otra dimensión del reino, les lanza la parábola del amigo inoportuno, que insistió, insistió en la noche hasta que logró que ese amigo le diera lo que necesitaba. Y es que Jesús quiere enlazar directamente el tema de la oración con una característica de la oración. Y es la perseverancia, la insistencia. Mucha gente ora. De hecho, yo creo que toda persona que tenga fe, oramos. Pero Jesús dice, no basta con orar una vez el Padre nuestro. No basta con hacerlo de forma esporádica. A Dios hay que orarle de forma persistente. Recordemos la pregunta de los discípulos. La sugerencia es, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar. Les da una parábola y les dice, lo primero es sentirse hijo de Dios. Hijo amado del Padre. Y lo segundo es, orar con perseverancia, con insistencia. Es que la oración debe ser perseverante e insistente. Hay una enseñanza con una lupa que se pone bajo el sol y la lupa empieza a lanzar un rayo por debajo que quema. Si la pones en un papel, quema. Pero el experimento funciona si tú la tienes por un tiempo oportuno, un par de minutos, calienta el papel y el rayo hace que se encienda el papel. Si yo pongo la lupa solo unos segundos aquí en esta punta del papel, luego en otro lado, luego en otro sector, no prende fuego. Para que prenda fuego, debe tenerse insistentemente en un solo punto hasta que encienda fuego. Así debe ser. Tu oración, mi oración, debe ser permanente, constante, día y noche. No puede ser una oración esporádica, dice Jesús, para que logremos los grandes milagros de Dios. Y dice Jesús, garantizando que nuestra oración será escuchada, dice, ¿Quién de vosotros le da un escorpión a su hijo cuando le pide pez? Nadie. Dice, si eso son ustedes, saben dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre del Cielo no te dará todo lo que pidas hoy, especialmente el Espíritu Santo. Recibe esta gracia, hermano. Si te gustó el video, compártelo. Otras personas lo más seguros necesitan escuchar esta motivación para orar. Y yo te motivo a suscribirte también al canal para que recibas más bendición cada día, cada vez que compartamos un nuevo video. Que la gracia del Señor esté con ustedes y les bendiga. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un feliz día del Señor para todos.